Se inició esta mañana el envío de las mesas electorales a los municipios del Departamento de Atlántida, luego de una decisión colegiada tomada por los miembros del Consejo Departamental Electoral. Nosotros comenzamos el día de ayer a hacer las cargas de lo que es la maleta, cada uno de los camiones y contenedores, ya salió lo que es la ciudad de Tela a las 6 de la mañana, tal como estaba previsto, posteriormente a las 7 de la mañana sale lo que es el municipio de Arizona, como podemos observar por acá a este lado, el municipio de Esparta ya está cargando, ya está haciendo las respectivas inspecciones a cada una de las maletas para posteriormente trasladarlas a su municipio y posteriormente tipo 9 de la mañana se va a estar cargando lo que es la masica, a las 11 lo que es San Francisco y así sucesivamente hasta la tarde y llegar a lo que es Jutiapa. Y es que hasta hoy salen los kits tecnológicos de la capital de la república, se dispuso que cada uno de ellos sea entregado en los municipios de Atlántida. Salieron el día de ayer, en horas de la noche, vienen unos camiones, según lo que nos dijo el comandante, que venían unos camiones que vienen bien lentos y los kits se van a entregar de acuerdo a la avenida, es decir, van a bajar los de Tela en Tela, los de Arizona en Arizona, los de Esparta en Esparta, los de la masica en la masica, los de San Francisco en San Francisco, los del provenir en el provenir, los de la ceiba en la ceiba y los últimos es Jutiapa. Esa es la información que tenemos, pero que sí ya salieron de la ciudad de Tegucigalpa. La queja de los consejos municipales electorales es que el CNE no asignó presupuesto para el traslado interno de las urnas. Bueno, ese es uno de los problemas que se está dando en este momento. Se nos han informado que los partidos políticos deben de poner a disposición algunos vehículos para hacer el traslado correspondiente. Hemos hecho solicitud a la municipalidad. Esperamos tener una respuesta en el transcurso del día, porque en esa zona tiene que funcionar una volqueta o de repente un camión. No podemos hacer el traslado con carros de paila, porque recuerde que cada una de estas maletas electorales va a un militar y sería una cantidad difícil de poder cubrir. Víctor Hugo Pamón, Tele Noticias.